Bienvenidos a VetTV.org. Mi nombre es Stani Simón, soy licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Bellaterra. Después de una etapa como clínico de pequeños animales dirigí mi carrera profesional en sectores de la organización, marketing y ventas. Para ello he realizado distintos posgrados, en concreto uno de administración y dirección de empresas, otro de contabilidad y otro de dirección comercial y marketing. Actualmente soy gerente y socio cofundador de VetTV.org, cargo que compagino con el asesoramiento a empresas del sector veterinario en aspectos de marketing, ventas y formación. En esta sesión veremos los aspectos fundamentales, básicos de la gestión de una empresa, en este caso un centro veterinario. Veremos todo lo que un gerente, independientemente del tamaño de la empresa, del centro, independiente del volumen, de la facturación, de las características concretas, debería saber, conocer y aplicar en el día a día para la gestión de su centro. Para ello lo hemos dividido en cinco grandes áreas de trabajo como son la dirección estratégica, la gestión de personal, la gestión económica financiera, gestión de procesos y marketing y ventas. Como esto da para mucho lo que hemos hecho es dividirlo en dos partes y en esta primera parte veremos las tres primeras. Es decir, la dirección estratégica, hacia dónde debe dirigir, podemos dirigir nuestra empresa, realizar una buena planificación para saber dónde iremos en un futuro, qué queremos ser de mayores. Veremos también la gestión de personal, uno de los aspectos un poco más complicados por todo lo que implica el trato con las personas y teniendo en cuenta más en nuestro caso, en nuestro sector, que estamos hablando de un sector altamente especializado, con lo cual el trabajador es quizá, por no decir seguro, el activo más importante que tenemos. Y finalmente veremos la gestión económica financiera. Tampoco pretendemos lograr que seáis economistas después de ver esta sesión, ni muchísimo menos, pero sí tener cuatro conceptos muy básicos para poder saber en todo momento cuál es vuestra situación financiera desde el punto de vista numérico de vuestro negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!